Estos son nuevos temas para aplicar a tu Windows 10 2004 y también a versiones anteriores. Personaliza tu sistema como un Pro. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video que es básicamente un tutorial acerca de cómo aplicar nuevos temas a Windows 10, a versiones 2004 y también a versiones anteriores. Porque sí, seguramente estás cansado de que con cada actualización que lanza Microsoft siempre es lo mismo. Nunca cambian para nada lo que es el tema de Windows, poder ver otros iconos, otros cambios de personalización. Bueno, básicamente para ello podemos realizarlo utilizando ciertos complementos y programas que no pesan en realidad mucho y obviamente sin duda es tan sensacional para personalizar tu sistema como todo un Pro. Es claro destacar que todos los enlaces de los archivos lo vas a estar encontrando como siempre abajo en la descripción. Así también como explicación extra de este video. Vámonos ya directamente a visualizar lo que es esta página de vianart.com en la cual pues obviamente tiene un montonal de temas para Windows. Todas las versiones de compilación que son ejecutables aquí, por ejemplo, soporta la versión la web, la 20.04. Esto es indispensable. Logo de Windows más la R y escribir acá directamente lo que es WinBird. Y posteriormente aquí tu compilación 20.04, que obviamente debes de compararla aquí con lo que es la página de Debian Art. Antes de obtener lo que es un tema, yo por ejemplo voy a obtener lo que es KakiOS, pero aquí dice que está actualizado a junio 5, mayo 29. Aquí está todo actualizado con las versiones de compilación que están ejecutando lo que son esta clase de temas. Tiene, como he dicho, un gran listado de temas indispensables y obviamente hay que decirlo, son totalmente free. Así es que te lo destaco, son totalmente free. Aquí está directamente para que lo obtengas, de todas maneras, los enlaces de los archivos te lo voy a estar destacando abajo en la descripción. Y si no, también los enlaces de lo que es esta página para que lo obtengas. Posteriormente aquí, por ejemplo, tenemos otro tema de informes de papel. Aquí, por ejemplo, podemos observarlo. Aquí otro tema de Porcelain. Aquí, por ejemplo, este necesitamos, es indispensable. Ultra Time Patcher, que lo necesitamos a la última versión. Este, directamente a la página también abajo en la descripción para que directamente lo obtengas el archivo. Y también lo que es este programa que se llama Audio Explorer, también lo vamos a requerir. Después, por ejemplo, tendríamos otros temas. Por ejemplo, Simplicidad Pack. También es un pack de ahí que lo puedes utilizar o no. Este no lo voy a estar utilizando en el video, pero como tal, ahí puedes darte una estalqueada de toda esta, todos los complementos de la página, indispensable que siempre recurras a observar en la parte de descripción, si es compatible con la build de tu sistema. Por ejemplo, aquí la build 1703 a 2004. Y una vez que ya obtengas todos los archivos que ya lo has directamente descargado, ahora sí, vámonos directo al sistema. Vale, pues ya estamos aquí. Y antes de iniciar con todo esto, es importante siempre, ojo, siempre crear un punto de restauración. ¿Cómo haces esto? Básicamente, aquí escribes lo que es punto de restauración. Siempre es lo elemental. Antes de manipular o realizar cualquier cambio, lo elemental es crear un punto de restauración para que no tengas ninguna clase de problemas o que quieras regresar a la versión anterior de tu sistema. Aquí, básicamente, crear un punto de restauración o restaurar el sistema. Es un clásico. En los sistemas de Windows 10, al realizar un cambio en registros, pero en esta ocasión no nos vamos a estar metiendo tanto en registros. Básicamente, meramente pura personalización. Pero de igual manera, es importante siempre crear un punto de restauración. Luego, después de esta parte, puedes llevar a cabo la desinstalación de los archivos y de igual manera te devuelve a todo el sistema de la manera original, de forma nativa. Ya tengo aquí en esta carpeta los archivos y los temas. Todos estos archivos te los voy a estar destacando abajo en la descripción y por efecto de que mi internet llegue a fallar porque no está completamente muy bien. Bueno, te dejo las páginas de los archivos para que directamente los tengas desde los servidores originales. Luego, después de esto, por ejemplo, KQoS, vamos a descomprimirlo acá para que puedas visualizar. Y KQoS, tenemos aquí lo que es estas carpetas o estos archivos de temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar todo esto. Va a ser un tutorial. Quiero que sea un demasiado express para que no nos aburra tanto. Vamos a irnos al disco local C. Aquí a Windows y después a Resource. Vamos a ubicarnos acá en Resource. Y en la parte de temas, vamos a aplicar todos estos archivos. Vamos a darle aquí que sí. Vamos a aplicar todos los archivos de temas, pero esto obviamente no acaba aquí con simplemente copiar y pegar. Vamos después a visualizar en la parte de archivos de temas. Vamos a ejecutar lo que es el Ultra Time Pack. Vamos a darle aquí en ejecutar como administrador. Y luego después vamos a darle aquí en siguiente. Vamos a aceptar los términos. Vamos a darle aquí. Vamos a darle acá. Y nos estará pidiendo lo que es un reinicio. Así es que es importante reiniciar lo que es el sistema para que se esté aplicando lo que es estos cambios. Vamos a darle aquí en siguiente. Siguiente. Vamos a reiniciar. Ahora sí, vamos a estar reiniciando. Luego después de que se haya reiniciado el sistema, vamos nuevamente a nuestra carpeta de todos los archivos. Ahora bien, hay que ubicarnos en lo siguiente, en la carpeta de Fitch Packs. En la cuestión de iconos vamos a darle aquí en Extraer Fitch Packs. De esta manera es la parte de todos los iconos indispensables que van a estar cambiando. Obviamente ya no van a ser los nativos. Vamos a darle aquí en nuevamente Fitch Packs y Pack. Y aquí el archivo tiene .ee. Vamos a cambiarlo aquí. Renombrar. Y en vez de EE vamos a declarar aquí lo que es exe para que sea un ejecutable. Luego después vamos a esperar un poco. Vamos a darle aquí en que sí. Que se convierte en ejecutable. Vamos a darle aquí en ejecutar lo que es el archivo de Fitch. Vamos a darle aquí en que sí. Por lo tanto es importante cambiar la extensión a .exe. Y luego después vamos a esperar un poco a que se ejecute lo que es este builder. Aquí SuperFlashMitch. Vamos a darle aquí en siguiente. Vamos a darle aquí en Next. Y vamos a darle aquí en todos los archivos indispensables. Vamos a darle acá. Y vamos a darle aquí en siguiente. Y este proceso va a ser un poco tardado para que instale lo que es el E-Pack Builder. La versión 2.2. Por lo tanto este proceso llega a ser un poco demorado. Entre 10 y alrededor de 15 minutos. Pero hay que esperar un poco. Porque esto es el complemento indispensable para todo el tema. Cambiar todo el listado de iconos. De igual manera se puede buscar otros iconos a partir de aplicando en diferentes temas. Así es que es importante no desinstalar y tener instalado lo que es el E-Pack Builder la versión 2.2. Vamos a esperar a que termine lo que es este proceso y ya regreso. Luego después de haber aplicado los cambios. Vamos a darle aquí en finalizar. Y de esta manera podemos ver que ya los iconos se han aplicado correctamente. Ahora vamos a darle aquí en personalizar. Y de esta manera vamos a irnos en la cuestión de temas. Y nos estará apareciendo lo que es KQS. De este modo vamos a darle por ejemplo en modo dark. No sé. Por ejemplo ahí vamos a aplicar lo que es el tema KQS. Aquí en Windows 10 la versión 2004. Por ejemplo voy a estar visualizando acá en esa parte. En efecto aquí lo tengo todo cambiado. Ya de esta manera lo tengo cambiado que son los temas. Acá lo puedes observar. Ya está totalmente diferente de lo que es la versión convencional de Windows 10 la nativa. Pero nos falta todavía realizar unos cambios en la cuestión del explorador. Vamos a irnos nuevamente a los archivos de temas. Y vamos a irnos por ejemplo acá esto. Este por ejemplo son archivos de temas extra. Lo puedes aplicar de igual manera. El mismo procedimiento. Pero de todas maneras vamos a seguir dándole cobertura a los temas de personalización de Windows. Así es que es indispensable que no te pierdas de cada uno de los videos que voy a estar lanzando. En lo que es la próxima semana referente a la personalización de Windows 10. Voy a darle aquí lo que es All News Explorer. Vamos a extraer aquí en All News Explorer. Y en la carpeta voy a estar ejecutando lo que es este archivo. Vamos a estar cargando lo que es esta ventana. Bien, aquí vamos a seleccionar las primeras dos. Y luego después esta vamos a estar demarcando estas primeras. Vamos a estar seleccionando simplemente estas tres opciones. Y esta tal cual vamos a seguir desmarcando. Vamos a darle aquí en Install. Vamos a darle que sí. De esta manera ya aplicó los cambios. Vamos a esperar un poco. Vamos a darle aquí en que sí. Y una vez aplicados los cambios, ya se aplican los cambios en el explorador de archivos en la cuestión de configuraciones. De este modo vamos a darle aquí en cerrar. Ya de este modo tenemos algo diferente en la cuestión del explorador. Simplemente lo tenemos más agrupado. De esta manera más sencillo en las propiedades del sistema. Desinstalar un programa. Conectar o abrir configuración. De una manera más rápida. Más ágil. Inclusive más ágil. Yo diría que más ágil o más sencillo. De lo que te da un Windows 10 en la versión 2004. De alguna manera si no te gusta puedes desinstalar lo que son los archivos. Aquí lo tenemos por ejemplo. Vamos a observar por ejemplo acá en lo que es panel de control. Para simplemente visualizar cómo se han cambiado aquí algunas de las opciones. Podemos observar que aquí está cuenta de usuario, apariencias, reloj. Se han cambiado algunas de las opciones sistemas de seguridad por ejemplo. Vamos a ver en la cuestión de pequeños acá. Se han cambiado algunos de los archivos, algunos de los iconos. De alguna manera se puede cambiar también lo que es el botón de inicio. Por ejemplo vamos a centrar esta parte los iconos en medio. Que algo que también me lo han solicitado mucho. Esto. Para esto necesitamos lo que es el archivo de Falcon. El cual también estará abajo en la descripción. Y el Falcon Setting. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a abrir lo que son estos archivos de Falcon Setting. Vamos a esperar a que se abra lo que es el archivo. Y luego después de esto vamos a darle aquí. Ya de esta manera se ejecuta demasiado rápido lo que es el programa. Ya solo vamos a darle aquí en Close. Y de esta manera se agrupan todos los archivos. De manera como si fuera de Windows 10. La versión X. Aquí en lo que es el medio. De esta manera ya lo tienes más configurado. Las carpetas de este modo ya totalmente con un cambio diferente. Y ojo como he dicho. Si quieres aplicar diferentes temas del mismo modo. Puedes guiarte en lo que es esta página. Obtener lo que son los archivos. También importante leer abajo en la descripción. Para cuáles builds están disponibles. De este modo poder aplicarlo en tu sistema. De esa manera personalizada. Como todo un Pro. Tu Windows 10 a un alto nivel. Y luego después si te aburriste de los temas que has aplicado. Puedes desinstalar todos los programas. Que obviamente has ejecutado. Luego después puedes obviamente localizarlo aquí en programas y características. Desinstalar cada uno de ellos. Y te regresa tu versión original de Windows 10. Pero por ejemplo también si quisieras ahí eliminar todo absolutamente. Puedes obviamente basarte en los puntos de restauración. Que es lo más práctico. Obviamente creaste ya un punto de restauración. Luego después seleccionas aquí en restaurar el sistema. Y eliges un punto de restauración elemental. Por ejemplo aquí sin temas. Ya le he creado aquí por ejemplo uno. Luego después aplicas el cambio. De esta manera te regresa tu Windows 10 original. El genuino. El que no tiene ninguna clase de cambios de personalización. De esta manera estaremos dándole cobertura. A lo que son los temas de personalización en Windows. Este es el primer video. Vamos a estar revisando más. Si tienes alguna clase de dudas. Aplicando lo que son diferentes temas. No lo sé. Déjame saberlo en los comentarios. Y te estaré ayudando. Yo con esto me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Más de productos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!